Bueno, me encuentro acá en el Café Rosterai y te quiero mostrar una tienda muy antigua. Mira esta máquina. Le pones una moneda y sacas un cafecito. Pero bueno, parece que no funciona. Y acá están codificados todas las clases de café. Mira las máquinas tostadoras para hacer café. Este es un restaurante que siempre, cuando tú vengas, si algún día puedes venir, siempre lo vas a encontrar lleno porque tiene de todo. Mira, y acá mismo muelen el café, lo venden, lo toestan a la vista de las personas. Ahora no están trabajando porque es domingo, pero tú puedes venir un día lunes, martes, miércoles y están trabajando. Mira la cantidad de gente que hay para comprar un café. Imagínate, mira la cola. Y acá hay más lugares donde la gente está tomando el café y donde los están tostando. Las tostadoras en realidad, ¿no? Por acá no se puede pasar, pero mira la cantidad de máquinas que tuestan, que muelen, que seleccionan. Mira eso. Es enorme. Y es una tienda completa. Acá ahorita hay muchos cafés de Brasil, de Guatemala. Y acá también tienen una tienda. Mira la caja. ¡Qué bárbaro! Acá son cafeteros 100%. Y acá encuentras la tienda donde venden el café. Mira, para que te des una idea. Acá de Indonesia, un cuarto de kilo, 6,90 euros. Después encuentras este de Honduras, de Panamá. Este es un arábico de Costa Rica. Otro arábico. Y bueno, es enorme esta tienda. Es la misma tienda de los que hacen el café acá. Mira. Que venden también cafeteras. Mira, esta antigua, para pasar el café en porcelana. Y acá están todas las variedades de café de todo el mundo. Mira, acá dice Dibel, 10 cafés. Los cafés del mundo. Y acá también tienes lo que son latas para café. Los costales también los venden. Imagínate. 25 euros. ¡Wow! Hay gente que hace carteras. Hace sillones. Los forra. A ver. Y acá más porcelana. Mira qué linda esta cafetera. ¡Ay, qué linda! 8,90. Una vaquita para poner la leche. Mira qué lindo. Por acá está bien. Y bueno. Algo más que te muestro. Mira, han hecho cuadros también con los sacos. ¿Ves? ¡Wow! ¡Perú! Acá han hecho... ¡Uf! Setenta y nueve euros. Imagínate. Bueno, esta es la famosa tienda rostera que queda en España. Está por el puerto de Hamburgo. Espero que te haya gustado. Espero que te haya gustado. Y que te suscribas. Yo siempre bajo videos de Hamburgo y de los lugares que voy a visitar. Así que espero que pongas manito arriba si te gustó. Y que me puedas dar un me gusta, un like. ¿Ok? ¡Oh, fíjense!